hola bueno hoy es la primera noche del curso bueno el domingo aquí estamos con ana y con cintia hola hola chicas tenéis mucha ilusión y nervios no cindia no nervios no tranquila estás en plan buda no sé qué bien bueno estamos a punto de bajar a la plaza a conocer a la gente ana se queda y cintia va conmigo entonces nos vemos en la plaza bueno yo veo a un grupo grande yo creo que son ellos creo que son ellos ahí están cintia hola aquí estamos en la sala de profes y aquí tenemos a las tres profes trabajando como nunca están fingiendo trabajar para el vídeo hola a ver a ver a ver qué tal todo súper bien sí qué tal los estudiantes esta vez si es cierto es cierto bueno nos ha traído unos david de dinamarca nos ha traído unos chocolates con regaliz con regaliz regaliz y sal no no sé si vamos a preparar ahora vamos a probar si a ver saca el 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 bote hemos probado de este ya hemos probado de amor lo es como el chocolate con regaliz con regaliz pasamelo y del dinamarca y este es caramelo sal chocolate con regalizamiento. Vale, pruébalo, Cintia. ¿Qué estamos deseando? Venga. A ver, vamos a esperar. Voy a ponerme aquí. Pero todo entero, ¿eh? No te metas un cachiquito. ¿Por vosotros? Está muy bueno. Está rico, ¿eh? Está rico. ¡Uy, qué rico que soy! Está muy bueno. ¿Se nota el soltez caramel este? Lo voy a cerrar porque tengo que controlar a estas dos. ¡Ahí está las dos! Muy bien. ¡Muy rico! ¡Muy rico! Vale, pues muchas gracias. Luego nos vemos. Bueno, aquí estamos con David. David, ¿qué tal estás? Estoy muy bien, gracias. Fueron unos días fenomenales aquí. ¡Qué bien, qué bien! Hoy es miércoles, ¿vale? Entonces, normalmente los miércoles la gente ya está más tranquila y eso. ¿Cómo va tu español? Pues, primer tira, por supuesto, fue muy duro. Sí, sí, sí. Muchas cosas que aprender y recordar. El lunes, matas, mejor. Mejor, sí. Pero depende mucho de cómo dormir. Si dormí bien, todo parece mejor. Sí, es normal. Bueno, entonces, ¿y dónde eres? Soy de Dinamarca, de Bainstall. Ah, Dinamarca, sí. ¿Y dónde encontraste Light Speed Spanish? Tus libros. Las aventuras de Víctor en España. Ah, sí. Creo que fueron mis primeros libros de español. Porque hice un buscato de bilingüe books. Ah, ¿salió eso? Sí, sí. ¡Qué bien! Pues, muchas gracias por venir, David. Y vamos a disfrutar del resto de la semana. ¡Hasta luego! Vamos a ver el aula. Y da la calle, ¿eh? Estamos en el centro, en el casco viejo de Torrejón. ¿Sí? Vale, entonces, este es el aula número uno. El más grande. Luego, aquí, tenemos un puesto para el café y el té y lo que sea. Luego... Otra prestación, otra aula más grande. Y aquí, esta vez, tenemos el grupo número dos aquí, también. Da la calle, ¿sí? Luego... Esta es una aula más pequeña. Y aquí tenemos el primer grupo tres. Entonces, en este curso tenemos dos grupos de nivel tres, que es intermedio avanzado y hacia arriba. ¿Vale? Entonces, tenemos cuatro profesores y luego los baños, por si acaso. Y aquí, la sala de los profes, que es un staff room. Y aquí, dos profes, tomándose algo y comiendo chocolate, supongo, ¿no? ¿Chocolate? Sí, chocolate de diamante. Sí. Chocolate de diamante. Las bolitas de David, ¿no? ¡Hola! Bueno, aquí estamos con Paul, o Pablito, aquí en el curso. ¿Qué tal te va todo en el curso? Muy bien, es el segundo, segundo día. Estoy un poco cansado, pero muy feliz de momento. Es normal, ¿eh? De estar un poco cansado. A ver, las clases tenemos a cuatro profesores. Sí. ¿Tienes un profesor favorito? ¿Un cortón? Por supuesto. Mentira, mentira. Bueno, no, tenemos... Y son totalmente distintos todos los profesores, ¿verdad? Sí, sí. Hay clases de gramática y clases de conversaciones, por ejemplo. Sí, sí, sí. Sí, muy bien. ¿Y por qué has venido a España? ¿Dónde vives tú? En Birmingham, en Inglaterra. Ah, vale. En el centro, sí. ¿Y por qué has venido a estar en nuestro curso, por ejemplo? ¿Con Life Speed Funnel? Porque, pues, encontré a tú por YouTube hace unos meses. Y vi un video y en unos quince minutos entendí algo muy rápidamente, muy fácil. Y luego compré tu libro del pasado y pensé, ah, tengo que trabajar con estos profesores, sí. Ah, muy bien. Sí, sí, sí. Y necesité inmersión. Necesité. No hay gente por mi ciudad que habla español, ¿no? No, 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 es difícil, ¿eh? No, no, tienes que venir a España. Pues, muy bien. Pues, muchas gracias por venir. Gracias. Y luego, hoy es martes, tenemos tres días más, así que... Sí, sí. Vale, perfecto. Muchas gracias. Pablito, hasta luego. Hasta luego. ¡Hola, hola, 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 hola! ¡Hola! ¡Hola, hola, buenos días! Bueno, profesoras, ¿cómo estamos? Muy bien. Sí, sí, ¿qué tal? Hoy, hoy, jueves, ¿no? Hoy, jueves, ya. Entonces, ¿qué tal ves el estado de los estudiantes de ánimo? Súper bien. Relajados, usando el subjuntivo, muy bien. Hasta en los principiantes, ¿verdad? Los principiantes acaban de usar el imperativo negativo, en su... Joder, qué bien, qué bien. La verdad, yo entro a la clase después de Blanca, y cuando entro, unas caras... ¡Ah, qué cabrita! Así de Dios, Cintia pasa... Matadnos. Sí, y Ana, ¿qué tal? Oh, fenomenal. Mira, tenían una misión secreta... No voy a descifrar quién, qué es, en qué consiste la misión. Pero la misión la están haciendo todos maravillosamente bien. ¡Qué bueno! Muy aplicados. Sí, y tú poniendo canciones, Cintia, ¿verdad? Yo estoy poniendo canciones. ¿La canción de hoy qué? Hoy hemos hecho estopa. Estopa. Hemos puesto por la raja de tu falda. No, la raja de tu culo, no. Esa es otra, esa es para el viernes. Elegante, elegante, yentelman. Esa es para el viernes. Esa es para el viernes, hoy es jueves, hoy es tu falda. Mañana ya subimos el tono. Sí. Pues, muchas gracias. Vamos. A ti, Dolores. A por ello.